Bien, no lo puedo creer, es verdad que estás aquí, de hecho es que estás muy bonita y de hecho tengo un grupo de fans, algo increíble. ¿Cajes del oficio? No, pero si es cierto. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Tengo tres de fans. Ay, Diosito. Pero si vamos, en la nieve y más al rato, no sé. Chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es especial. ¿Por qué? Porque tengo una cita con un fan. Así es, tengo tiempo mensajeando con Eric, así se llama. Él ha estado al pendiente de mí, siempre ha estado felicitándome, echándome porras. Es de los primeros casi siempre en mirar mis videos y la verdad es que me cayó muy bien y le di la oportunidad. Espero que se porte bien conmigo, que no sea como psicópata o que esté así como de stalker. Entonces yo vengo con la mejor disposición de conocerlo. En los mensajes él sí se muestra buena persona, así que le voy a dar chance. Lo que Eric no sabe es que lo voy a estar grabando. Entonces si Eric resulta ser un patán, lo vamos a exponer. Y si resulta ser buena persona, pues se los voy a presumir porque ya saben que ese tipo de personalidades son de aplaudir. Así que acompáñenme para ver cómo me va. Eric. Sí. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Pues bien, contenta de ya verte por fin. Ay, muchas gracias. Oye, no lo puedo creer. Es verdad que estás aquí. Ah, sí. Como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Sí, pues ya teníamos ratito hablando por mensaje, pues ya nos teníamos que ver. Sí, pues... Era justo innecesario. Es increíble, pensé que no me ibas a responder y después de ese hola... Esos corazoncitos. De hecho, es que estás muy bonita y... De hecho, tengo un grupo de fans. ¿De verdad? Desde que llegaste a los 200 inscriptores a... Dije, lo tengo que hacer. Sí, fue una bien buena noticia que a todos nos puso de buenas. Y ahorita, pues ya tienes más y es increíble tenerte aquí. O sea, estar juntos, hablando en persona. Porque no es lo mismo... No, no es lo mismo por mensaje. No, no, no. Pero no, yo soy una persona normal. O sea, no tiene nada que ver. O sea, me dedico a ese tipo de actividades ahí con los experimentos sociales. Pero, pues, soy una persona normal, ¿no? Sí, es como... O sea, todo eso que haces es como un inicio. Porque me gusta que, como se dice, expongas a las personas que sí se pasan... ¿Verdad que sí? Ay, no, hay cada persona. Hay un video que me molestó. O sea, porque tú andabas limpiando tenis porque tenías una camastita. O sea, sí me... Cuando aventó el cepillo, ¿lo viste? Ay, y yo buscando como locas, me quedó mi cepillo. De veras se pasan. Pero bueno... Sí, sí me ha sacado onda esa persona porque, o sea, en buena fe está haciendo las cosas y salen con eso. Mira, yo estoy de acuerdo que muchas veces no tienen por qué aguantar a cierto tipo de personas. Pero, pues, no por eso vas a ser grosero, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que nadie tiene que tolerar lo que no le gusta. Pero por qué ser groseros, o sea... Oye, ¿cuál fue tu video? Bueno, ¿qué otro video te ha gustado de los que has visto? Me gusta saber sus puntos de vista porque es mi retroalimentación. Hubo un video en el que estuvimos checando y mirando, pues. Y hubo uno cuando sales con... Ah, sí. Hicimos dos. Estuvo... No, la verdad es que se pelearan. O sea, estuvo otro... No, hombre, no lo esperábamos. El muchacho sí me ayudó. Qué bueno que acudió a mi rescate, pero volaron golpes celulares. No salieron dientes ahí. Pero qué imbécil. Fíjate que no encontramos ninguno, gracias a Dios, pero... Fue algo increíble, pero... Gajes del oficio. No, pero si es cierto... Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Qué cosa? ¿Qué los videos? Claro que sí. Todo es verdad, de verdad. O sea... Los dientes. Sí, a veces sí cuesta como trabajo creerlo, pero no. Sí, o sea, son situaciones en las que yo me pongo, pero hay gente que sí es muy buena onda. Hay gente que de plano no se toca el corazón para mandarme a volar. ¿Qué onda contigo? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Aparte de ver mis videos. ¿Has tenido mis repas? Ay, Diosito. Dime, por favor, que no eres un psicópata, porque... Sustos que dan gusto. Déjame verlo para acá. No, 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 no. Déjale algo. Apá, apá. No, no lo voy a ver. No, realmente me gustas mucho. Como persona, como... De hecho, esos videos, pocas personas tienen el valor de hacerlo. Sí, eh. O sea, parece fácil, pero sí tiene... Imagínate el riesgo que tuviste cuando... Te lo juro que a veces sí digo como que envíen... O sea, necesito andar con un hombre porque a veces me empujan, me echan agua. O sea, si hay personas muy groseras, o sea, estoy sorprendida. Pues sí tenía muchas ganas de conocerte, o sea, también en tus mensajes. O sea, la plática es bien amena y... Sí, sí. Sí. Oye, y sí me... Sí me asustaré los niveles que te dije por mensaje. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Pues sí, o sea, ya estoy aquí. Aparte me quedé, esté muy bien. Entonces, entonces sí. Parece que íbamos con la nieve y más al rato, no sé, creo que aquí hay... Hay una pizzería, una pizzería riquísima y la sangría está uff. Pero ya que bajé un poquito el sol porque... Me va a dorar aquí. No, deja de dorar, o sea, cuando hace mucho calor a mí no me da hambre. ¿Estabas nervioso? Estoy nervioso. ¿Pensaste que iba a ser sangrona? No sangrona, pero callada en ciertas preguntas que podría hacerte. Pero ya vi que no, o sea, eres muy positiva y me gusta, me gusta más que en tus videos. Oye, y tú, o sea, has visto mis personajes. ¿Qué piensas a los vendedores ambulantes? Pues, todo bien porque, o sea, son personas que se ganan la vida, no andan robando y te hacen todo. Trabajan, ¿verdad? Exactamente, o sea, su trabajo es minoría, pero siempre te sacan de un apuro. O sea, nunca falta quien te limpie el vidrio o quien te venda un mazapán cuando tienes hambre. Un chicle. O sea, no pasa nada. O sea, me ha tocado, o sea, en lo personal, de que hasta te limpian el vidrio gratis y en otras cambia de no pasa nada, a la vuelta me lo das. O sea, es gente que está ahí por, pues, por circunstancias de la vida, pero lo hacen de buen corazón. O sea, y no se merecen que nadie les falte el respeto simplemente porque tienen carencias. ¿Pensaste que iba a ser negativo? No, 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 pero realmente no sabía qué esperar. Y de hecho, hablando, tocando ese tema, pues, tú sabes que a mí me gusta tener la cámara escondida. Y pues, déjame decirte que sí. Ya nos exhibiste. Vas a tener tu aparición en mi canal. ¿Viste? Sí. ¿Juro? Te lo juro, mira por allá, se alcanza a ver la cámara. Dile, bye. Dile, te amo, baby. Te amo, baby. Vamos, vamos por la pizza y luego por la nieve. ¿Ok? Porque es viernes y puedo comer lo que yo quiera. ¿Por qué? Eso me dice que es una pizza para ti, mi amor. Tú puedes pedir una ensalada, yo voy a pedir la pizza. Raman, no me gusta. Vente, vámonos porque ya tengo mucha hambre. Chicos, les presento a Eric. Eric es uno de, fundador de una página de fan. Él ha mensajeado conmigo, siempre ha estado al pendiente de mí desde que yo inicié con el canal. Vivimos en la misma ciudad, compartimos cosas en común y pues así decidí salir con él. Chicos, ustedes también si quieren tener una cita conmigo, no dejen de enviar sus mensajes. Recuerden que los leo en Instagram y en Facebook como Amy Díaz. Suscríbanse a mi canal y activen sus notificaciones para ver más contenido. Cuídense mucho, les envío todo el amor del mundo y sean felices. ¡Vámonos ya! No, 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 no ¡Gracias!